Muy buenas, somos la Gata Brass Band de Almería. Esta semana estamos en Casa Salitre. Entrar en su canal, suscribiros y estar atentos a los nuevos vídeos que van a venir. Y nos vemos, seguirnos también por Facebook, por redes sociales, por Instagram. Y nos vemos en los conciertos. Gata Brass Band. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!